Las grandes editoriales han desaparecido, han caído en la década del 90, o sea que ahora cada dibujante un poco se las arregla como puede, muchos trabajando para el exterior, gracias a internet, directamente. Es su caso, usted trabaja para Disney hoy día, Europa. Exacto, sí, sí. ¿Los guiones los desarrolla usted? No, no. ¿Usted hace el trabajo del Pato Donald, el Scrooge, que es el tío rico conocido acá? En los guiones vienen escritos, vienen ya escritos, pues generalmente son guionistas norteamericanos, algún inglés. ¡Mujer maravilla, vaya! Tengo una pregunta, usted como comiquero, ¿cuál es la trama que usted usa su historia? ¿La trama? Sí, o sea, no la traba ahí, porque existe que... ¿Qué? Claro, tópico. Tópico que usted tiene su historia en general. Mis historias. Bueno, acá hay que diferenciar, porque... Si vamos al caso de por qué estoy acá, fundamentalmente estoy por hacer el Pato Donald, para un editorial que tiene la licencia de Disney en Europa. En ese caso ahí yo no manejo la trama de la historia, es decir, los argumentos no vienen desde allá, escritos por violistas generalmente norteamericanos. Y mi trabajo es interpretarlos y dibujarlos, porque a veces me gustan, a veces no me gustan los guiones, pero hay que educarlos. Ahora, mis temas, además del Pato, obviamente yo he tenido una época anterior donde he creado personajes propios, he dibujado otro tipo de historias realistas y humorísticas también. En ese caso, te diré que me gustan los temas, prefiero todo lo que tenga que ver con nosotros, o sea, con la Argentina, con mi pueblo, la historia de mi país, de Sudamérica. Este, por ejemplo, los gauchos, que eran personajes típicos de la Argentina, bueno, acá en Chile también, aunque acá creo que se llaman rodos. ¿No? ¿No? ¿No lo dicen? Bueno, pero si no, el ambiente de tango. A ver, ¿no es así? ¿Lo voy a equivocar? ¿Sí o no? El rato guapo. Ah, el guapo, es ese, claro. Bueno, también me gusta todo lo que tenga que ver con el tango, hago historietas sobre eso, humorística. Pero todo eso es un poco al margen de mi trabajo principal, que ya les digo, es dibujar para Disney, el patador y toda su familia, su riñito, el tío rico, los hermanos ganzúa, que le decimos nosotros, que serían los chicos malos. Esa columna no va a quedar para Victor, perdón. O sea, ahí era prácticamente un trabajo para él, estaba en una etapa de su vida, su mente estaba en otra cosa, ¿cierto? Estaba en la lucha contra la estadúa y todo eso. Entonces, no eran esos guiones que uno tiene en la mente cuando recuerda a Oesterfield, ¿no? Que han quedado, yo era cero, porque eran, y todo esto. A mí me tocó también hacer algunos guiones de Oesterfield, también en la época de Columna, y eran muy buenos técnicamente, digamos. O sea, eran mis comienzos, un poco como lo han dicho, y realmente, para mí, es como que se dibujaban sobre él. Yo veía esos guiones y lo veía dibujado, no me costaba nada interpretarlo, digamos. O sea, llegué, por suerte, a verlo un par de veces en Columna, no me pido el segundo, que fue un mar que le damos gracias por recibir la libertad. Ahora, contestando acá sobre Orquídeo, ¿no? ¿No me hiciste? Bueno, ese es un personaje mío, que lo creé en circunstancias muy especiales, en el año 82, digamos. Salió a una revista argentina llamada Cara Chicareta, muy antigua, en el comienzo del siglo, prácticamente, que apareció y desapareció varias veces. Bueno, el año 82 vuelve a aparecer, prácticamente, con la guerra de las Malvinas. En ese contexto, yo tenía un guapo, que en Argentina se le llama los candieros que andan con un cuchillo, y tienen claramente varias minas a las que flotan, y se pelean con los otros guapos, y esas cosas. Y, bueno, este era humorístico, porque estaba basado en una milonga de Boeckes, que era una milonga del Jacinto Chicano, con música de Piazo, ¿cierto? Yo me hice en forma de parodia, y empezó a salir en Cara Chicareta, solo que a mí lo que me gustaba era meter, sumergirlo a Orquídeo en la atmósfera borgiana, ¿no? La atmósfera de los cuentos de Borges, de las milongas de Borges, y muchas veces no se podía, porque era una época muy politizada, no solo estaba la guerra de las Malvinas, sino que se estaba produciendo la investigada, de la dictadura militar, y después de terminar la guerra, y después los militares empiezan a retirarse, empiezan a fugas, digamos, y entonces muchas veces lo que había que hacer en Cara Chicareta era que dame un toque, un tono político a lo que uno hacía. Eso hace que muchas páginas de Orquídeo tengan que ver con la realidad política de ese momento, ¿no? Que no era lo que más hubiera preferido hacer, digamos. Luego, años más tarde, cuando lo publico en un diario, he tomado la voz, ahí sí, ahí pude la rienda suestra a todo lo que me sugería del mundo de Borges, digamos. Lo pude aplicar en las tías recién miradas. No solo de Borges, sino de Alejandro, porque en esa estrella se junta Borges por un lado ubicando a Carles por el otro. Es decir, tenemos un viaje en el tiempo, donde se retrocede en el tiempo, se retrocede Borges, se retrocede a Orquídeo, y encuentran a Carles cuando estaba a punto de empezar a historia. Cuando todavía no ha triunfado, estaba luchando para triunfar, y en cierta manera, ellos lo ayudan. Todo esto se recopiló luego en un libro que salió en el año 97. O sea, como se ha llegado. Hay muy pocos ejemplares en existencia, y lo pocos que hay, por medio de mis amigos, no tengo esto. No ha quedado mucho en la conversación. Bueno, se relaciona especialmente con lo que se está hablando sobre la cosa de los estilos. Bueno, usted actualmente está trabajando para Disney, trabajando para Disney. Eso es cuando un artista tiene que someterse a cierto estilo de la casa, por así decirlo. ¿No le preocupa a ese uno de pronto después puede a poco perder su propio estilo, su propia identidad como dibujante? Sí, un poco me preocupa, sí. Lo que pasa es que, bueno, son elecciones que uno hace. En mi caso, si se puede decir que tengo una ventaja, yo empecé con Disney. Yo soñaba con hacer el Patrodon. Lo había leído de chico y me gustaba mucho, pero no. No era una evolución, digamos, de mi vida. Me llevo ahí, pasé por el dibujo animado, lo cual me hizo más fácil después que ya empecé a dibujar en estilo Disney. Es decir, me gusta en el sentido de que hacer el Patrodon me relaciona con mi pasado. A ver lo que leí de chico, esos guiones de Karl Marx, que son geniales, son muy buenos. Me hacen reír ahora todavía. Pero no me apasiona la verdad que el Patrodon sea la razón de mi vida. Es algo que me gusta hacer. Me resulta en cierta manera fácil después de 15 años de dibujarlo. Pero bueno, también tengo otros proyectos. Otra idea de decirme lo que sería mi personalidad. Quedó tal vez un poco en segundo plano mientras hago el Patrodon. Pero no está, porque está latente. Y en cualquier momento puedo sacar a reducir cosas como esta o volver a dedicar a la uciencia, que yo no lo sé, en pocas zonas. Ideas no me faltan. A veces me falta el tiempo. No me va a hacer eso. Mientras, bueno, siempre hay un pato. Gracias. 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 Gracias.